¡Vamos a comenzar con un festival gastronómico que se va a realizar muy pronto en la Ciudad de México y seguro usted va a querer estar ahí, vea esto! ¿Tus redes sociales están llenas de fotografías de comida y te consideras un verdadero food lover? Pon atención porque por fin la Ciudad de México será la sede del Wine and Food Festival 2015, encuentro que se había realizado en Cancún y ahora llegará a nuestro terreno del 24 al 27 de septiembre. Creo que es la capital y decidí que después de cuatro años era el momento correcto de venir a la capital y hacer otro festival con diferencia en comparación a Cancún. Tú tienes restaurantes en esta ciudad, ¿qué te parece que llegue ahora este festival, se traslade de Cancún y lo traigan a la Ciudad de México? Bueno, yo lo encuentro como una transición o un avance bastante natural y necesario porque México necesita y siempre se necesita, no nada más ahora, de una proyección internacional que es justamente lo que este festival da. Aunque la esencia es la misma, enaltecer la cultura del vino y la buena mesa, aprovecharán la arquitectura y riqueza gastronómica de esta ciudad para ofrecer experiencias inolvidables. La diferencia de este año es que, por la primera vez, estamos honrando dos países, México y España, pero también, por la primera vez, invitamos a una ciudad mayor de la mundo, Nueva York. En un mano a mano culinario, Bryce Schumann, del restaurante Betoni, cocinará con la chef Jerica Muñoz de Azteca. El chef P.J. Calapa de iFiori, será recibido por el chef Julián Martínez en Ilveco. El chef François Bruel de Daniel Boulou, cocinará junto a Yaret Rardón y Sonia Arias de Yasso. Por otro lado, James Kent de Nomad, estará al lado del chef Enrique Olvera en Puyol. Y el recientemente nombrado Mejor Nuevo Restaurante 2015, Batard, del chef Marcus Glocker, estará en la cocina del chef Jacques Olivier en Lipp Brasserie. Five chefs cooking the same night in five different restaurants like Jazo, like Astrid de Gaston, Puyol and Brasserie Lip and Ilveco. And each one for 50 people in different restaurants the same night. La gente que quiera estar contigo, porque este festival tiene la posibilidad de que interactúes con estos grandes de la cocina. ¿Qué tienen que hacer? ¿A dónde tienen que ir? ¿Dónde vas a estar tú? Bueno, yo voy a estar en muchos eventos, pero lo que más bien quiero recomendar es que tan pronto se anuncie la venta de los boletos, procedan a comprarlos inmediatamente, porque los eventos, a pesar de que son multidisciplinarios y a pesar de que son muchos eventos, hay eventos muy limitados. Además, habrá un encuentro entre chefs que por sí solos son un espectáculo culinario. Y en esta ocasión se lucirán al realizar un mano a mano. We're going to do a cooking, a duelo culinario, a cooking competition, like a kind of star chef's dinner, where two chefs, Benito Molina and Aquiles Chavez and Manuel Bagnos and Antonio Delivier, are going to cook with secret ingredients. And after, they're going to be sitting down and sharing the best signature dishes in a gourmet brunch on Sunday. Wow, it's going to be great. It's going to be great. Thank you. Thank you, David. Could you invite us, please? You are all invited between September 24 to September 27. Please check our website www.wineandfoodfest.com Catas de vino y licores, conferencias, cenas tributo y eventos VIP, lo ubican como uno de los mejores festivales gastronómicos, así que no te lo puedes perder. Informó Jessica Pacheco. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!